Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nosotros leemos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 28 al 38. Cuiden del rebaño, nos dice el Señor. En aquellos días decía Pablo a los principales de la iglesia de Éfeso, cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó como a pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió pagando con su sangre. El primer elemento entonces nos hace entender que la vida del cristiano, la entrega, es atravesando, pasando por la cruz. Muchas cosas vamos a renunciar, queridos hermanos. Muchas cosas vamos a tener que dejar de lado. Y aquí justamente nos está mostrando y nos está diciendo, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar todo ese rebaño que el Espíritu Santo nos ha encomendado como pastores de la iglesia de Dios. Si estamos al frente de una comunidad, si estamos al frente de nuestra familia, entonces tenemos que fortalecernos con su Espíritu, porque es el Espíritu del Resucitado. El Espíritu que vence entonces toda cadena, toda dificultad. Por eso dice que Él adquirió pagando con su propia sangre. Pagar con la propia sangre significa pagar con el sufrimiento, con la cruz, con el dolor. Pero no por eso entonces abandonar y dejar las cosas. Por tanto, queridos hermanos, estén atentos y recuerden que durante tres años no he cesado de aconsejarles con lágrimas ni de día ni de noche. Quiere decir que Pablo tampoco. No porque no le hacen caso o porque la gente no se está convirtiendo. Entonces él ya dice, bueno, con lágrimas, dice, y sigue insistiendo, con lágrimas, ni de día ni de noche. Estuve con la fuerza del Espíritu del Señor que me empujaba para predicarles y animarme y decirles qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Ustedes saben que con mis manos he atendido a las necesidades mías y de mis compañeros. Les he enseñado siempre que trabajando así hay que ayudar a los débiles recordando el dicho del Señor Jesús. Más vale dar que recibir. Más vale dar que recibir. Qué lindo lo que Pablo hoy nos dice. Entonces aquí pidiéndonos el cuidado del rebaño. Todos somos responsables. Todos, entonces, estamos en este camino. Todos necesitamos, queridos hermanos, hacer este camino que el Señor nos está regalando. La fuerza de un Dios que nos ama, pero que al mismo tiempo nos exige y nos dice, yo te doy todo, mi hijo. Pero al mismo tiempo te exijo y te pido, cuida del rebaño. Cuida tu rebaño, cuida tu familia, cuida tu sociedad, cuida tu iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.